Hola que tal amigos, en esta ocasión les voy a hablar sobre 10 cosas muy importantes y fundamentales para el mantenimiento de una red El sistema operativo El sistema operativo es una parte muy importante ya que es el que nos permite manipular ya sea una computadora o usuario o también manipular completamente la red Debo encender el sistema operativo siempre actualizado ya que este nos podría presentar alguna falla y si el sistema operativo nos presenta fallas las aplicaciones también lo harán También debemos tener en cuenta que no debemos tener activas las actualizaciones automáticas en nuestras computadoras de usuario y en nuestro servidor Ya que pueden saturarse las máquinas y puede llegar el punto en que prácticamente nuestra red esté echando humo Se imaginan que tuviéramos 100 computadoras y cada una estuviera descargando 50 megas, nuestra red se sobresectoraría y ninguna podría descargar nada Los drivers o controladores Es muy importante también tenerlos actualizados ya que si planeamos cambiar nuestro switch, hub, router, model, etc. Debemos de tener actualizados los controladores ya que al cambiarlo o reemplazarlo por alguna falla o actualización Este podría presentar fallas al conectarse nuevamente a nuestro equipo Esto debe de ser igualmente tanto en computadoras servidor como en computadoras usuarias La actualización igualmente pero del software útil ¿Qué es el software útil? Es aquel que nos sirve realmente Tenemos algunos programas que nos sirven para controlar la red Tenemos algunos programas que nos sirven quizás si trabajamos en una empresa, si trabajamos en alguna oficina Tenemos algunas paqueterías ofimáticas, tenemos controladores de red, etc. Entonces esos son los programas que debemos tener actualizados también porque si llega alguna nueva actualización y nosotros no la recibimos Esto igualmente podrá causar alguna falla ya que las actualizaciones permiten resolver aquellas fallas que quizás a nosotros no nos han pasado Pero a otra persona ya le sucedió, fue reportada y fue reparada esta falla Es la eliminación del software útil y como lo mencioné hace un momento quizás tenemos programas de personalización Para instalar una nueva fuente para herramientas que quizás no son tan útiles Ese software no nos sirve, por lo tanto hay que eliminarlo Ese software puede servir para una computadora usuario Pero principalmente para el servidor de software es totalmente inútil Ya que debemos de sacar el máximo potencial del procesador y estos tipos de software nos alentarán en los computadores Y haría que pediéramos mucha memoria RAM Incluso nuestro procesador se calentará mucho más rápido y se desgastará más Los backups Es muy importante hacer estas copias de seguridad Ya que en alguna causa de pérdida del disco duro o nuestra memoria Pues es muy importante tener una copia de respaldo para poder restaurar nuestros archivos perdidos El antivirus Es muy importante tenerlo actualizado y configurado Configurado para nuestras propias necesidades Ya que si no lo configuramos a como nosotros lo dejamos y lo dejamos con los presets por default Esto nos podría causar algún problema Ya que puede medir configuraciones que nosotros no necesitamos Por lo cual debemos de configurarlo a nuestra manera Así mismo tenerlo actualizado Ya que la base de datos puede mantenerse obsoleta y dejar de funcionar El no break Es muy importante contar con uno Ya que es muy importante y fundamental para nuestro servidor principalmente Ya que si hay algún corte repentino de luz Este permitirá que nuestro equipo no se apague Y siga prendiendo para su correcto apagado También sirve para poder controlar la corriente cuando esta sube o baja Ya que si sube el no break lo que hará es subir la corriente Y si esta muy alta el no break lo que hará es bajar la corriente de acuerdo a las necesidades de nuestro servidor El log Es muy importante revisarlo Ya que aquí podemos encontrar diferentes errores que podemos corregir y evitar daños el día de mañana Una cosa también fundamental para el mantenimiento preventivo de una red Es la limpieza física Simplemente nos enfocamos en limpieza de computadora Pero también es muy importante para el mantenimiento de una red Ya que esto permite evitar estragón corto en alguna de las conexiones Las canalitas deben de ser limpias al sí mismo cada uno de los componentes de la red Como si host, hub, en fin lo que estamos utilizando para conectar Es muy importante tenerlos limpios Es muy importante tenerlos limpios Para un mejor rendimiento y evitar algún corto o alguna falla por el polvo, tierra, etc Permisos Debemos tomar en cuenta los diferentes permisos que vamos a brindar a cada una de las computadoras A los usuarios Normalmente el servidor es el único que puede tener permisos para la administración de la red Pero ha habido casos en los que por ejemplo cualquier usuario puede administrar la red Debemos de tomar en cuenta Debemos de tomar muy en cuenta esto Ya que podemos estar brindando permisos innecesarios a otros equipos También debemos incluirnos en ello Si nosotros somos el administrador Debemos también de ver que permisos podemos tener y que permisos no podemos tener Entonces nosotros podemos tener algún permiso de administración de la red Pero algún otro permiso no podemos tener Estos fueron algunos puntos de mantenimiento preventivo Esos puntos fueron dados y es muy importante que tú los lleves a cabo para el mantenimiento de tu red Ya que estos van a evitar fallas posteriores a tu red Es muy importante que los lleves a cabo No olvides cada uno de esos puntos y llévalos a cabo en tu red No olvides cada uno de esos puntos y llévalos a cabo en tu red